Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaños Esta cuestión, vista bajo el eje de alienación y alineación. Estar alineado con alguien significa que uno comparte las líneas, los valores, las acciones. En materia de política internacional, son las líneas, los valores, las acciones de una determinada política exterior. Eso es estar alineado. Bueno, pues bien, el actual régimen mileísta nos hace estar alineados junto con Estados Unidos, junto con el Reino Unido, junto con Israel, junto con Ucrania. Todos países que en foros internacionales han sistemáticamente votado en contra del reclamo argentino por las Islas Malvinas. Pero como por arte de Birri Birloque, el adorador de perros sostiene que si nosotros aceptamos la base norteamericana en Ushuaia, una nueva base de la OTAN, recordemos que ya hay una británica en nuestras Islas Malvinas, Si aceptamos entonces la base norteamericana de la OTAN en Ushuaia, vamos a poder recuperar las Islas. No se entendería mucho, sobre todo porque hace pocos meses pasó David Cameron, el ministro de Relaciones Exteriores Inglés, a decir que la comunidad británica que usurpa nuestras Islas es una parte sólida y pujante de la gran familia del Reino Unido a través del mundo. Es cierto, uno podría preguntarse por qué el Reino Unido le da tanta importancia a dos islas con pocos habitantes, siendo que por el pasado tenían un imperio sobre el cual nunca, nunca se acostaba el sol. Tenían la India, tenían Bangladesh, tenían las tres cuartas partes de África, pero gran parte de Asia, y sin embargo la fueron perdiendo. A veces se retiraron, a veces fue con guerras coloniales, con guerras antiimperialistas, con levantamiento de los pueblos, y en realidad pienso que si se agarran tanto de las Malvinas es porque es la última colonia significativa que les queda, y abandonarla sería como abandonar todas las demás otra vez. Bueno, eso sería un problema psicológico que merecería hacer estudio de politólogos y psiquiatras, pero también sería motivo de estudio que esa confusión entre lo que es y lo que se desea ser, entre las acciones previstas y las acciones reales, nos hagan pasar de la alineación a la alienación. Esa palabra que conoce bien Picone, no porque él sea un alienado, es decir, un loco, una persona extraña a su propia naturaleza, sino en calidad de profesional competente, y nos podrá decir que alienado es aquel que está definitivamente orate. Ese es el punto. Nosotros tenemos un poder ejecutivo que cree que en materia de política exterior, el servilismo siempre paga, pero que sobre todo lo más importante es la guerra. Y es la guerra lo que nos hará pasar de alienados a alienados. Vean, la dictadura neoliberal del 76-83 empezó con la supuesta guerra contra la subversión, nada más que una operación de represión interna a gran escala, en cabeza de las fuerzas armadas que se convirtieron en un ejército de ocupación, y esa represión interna, que fue presentada como un conflicto, e incluso hoy es festejada por muchos, permitió la ejecución del plan de miseria planificada, denunciado en su momento por Rodolfo Walsh, en la carta a la Junta Militar en 1977. Al final de esa dictadura tenemos la guerra de Malvinas, pero como dijimos acá, recordando la asistencia que Luis María Gómez, el pampeano peronista a mano derecha de Pérez de Cuellar, le dio por entonces a la delegación argentina en las Unidas, y cuando estaba la posibilidad de conseguir realmente resultados positivos para nuestros intereses nacionales en la recuperación de las islas, le dijeron que el objetivo de la Argentina no era la recuperación de las islas, sino que la dictadura militar consiguiese proseguir, consiguiese durar. Recordemos que dos días antes había habido una enorme marcha, el 30 de marzo, liderada por Saúl Ubaldini, en la cual efectivamente no solo había muertos, pero se mostraba el carácter inminente del fallecimiento del proceso de reorganización nacional. Ahora que estamos en el proceso de disolución nacional, lo que nos encontramos es esa misma afecinación guerrera, por supuesto equivocada, porque así como Galtieri pensaba que el haber mandado torturadores a Centroamérica para luchar contra los andinistas y contra los salvadoreños le iba a dar crédito suficiente como para ocupar las islas, de ninguna manera eso funcionó, Estados Unidos siempre estuvo del lado de Gran Bretaña y le proporcionó armamento de última generación, más allá de toda la información también que le pudieron haber dado, estratégica en ese momento, entre los cuales los famosos Sidewinders, los misiles que nos costó unos 24, 27 pilotos argentinos. Gracias, Estados Unidos, tú sí que eres un amigo eterno. Pero esta locura, esta alienación de Milley con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Israel, lo que dice es, ah, bueno, vamos a ver cómo recuperamos las Malvinas. Pero por supuesto que a Milley no le interesan las Malvinas. Pero la sombra de la sombra de Conan es más importante para ese señor que las islas Malvinas. Simplemente trata de tener un motivo para alinear el frente interno, que está cada vez más desquebrajado. Por eso mismo, la moneda de cambio, aparte de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas, es la entrada en guerra activa contra Rusia. ¡Rusia! Bueno, entonces, esta idea se puede desarrollar del siguiente modo. La visita de Milley a Zelensky en julio que viene, dos panelistas disruptivos se saludan, la realización de un foro pro-ucraniano, aquí en América Latina, obviamente mancillando nuestra ciudad de Buenos Aires, el envío de material bélico a Ucrania, por ejemplo, estos hermosísimos F-16 que compramos, o directamente el envío de tropas que el pseudo-presidente ha hablado con el pseudo-ministro de Defensa. Esas cuestiones, por supuesto, tienen que pasar por el Congreso. Algunas sí, algunas no. La entrada en guerra sí, la venta de armamento no. Y aquí encontramos otro patrón de comportamiento, pues entre el conflicto entre Perú y Ecuador, la Argentina envió armas a Ecuador cuando Perú nos había ayudado en la Guerra de las Malvinas y es nuestro aliado histórico, natural, permanente. La traición es otra de las características del alienamiento y del alineamiento. Bueno, si Rusia nos ayudó con vacunas cuando nadie más había y se peleaban todos los países por tener vacunas y respiradores allá por el principio del COVID, ah, bueno, les pagaremos apoyando a sus enemigos, puesto que ya Ucrania no existe, sino que no es nada más que la máscara de la OTAN. ¿Qué ventajas podremos sacar de eso? ¿Será no la recuperación de las Malvinas, sino serán mejores condiciones financieras para un plan económico que hace agua en tan poco tiempo cuyo apoyo interno es nulo entre sindicalistas, estudiantes, movimientos sociales, periodistas, incluso de derecha como el señor Fontevecchia y su grupo Perfil que ha sido atacado, le han desado la quiebra. Y es ahí donde yo quisiera introducir la hipótesis del alienamiento y el alineamiento, que es que la guerra es el momento de mayor violencia que establece firmemente un ellos y un nosotros. Este establecimiento, de un nosotros o de un ellos, como quiere llamársele, es lo que busca mi ley, partidario desenfrenado de un solo extremo. Entonces ahí sí, eso le va a permitir establecer el estado de sitio, denostar por una oposición anti-argentina a todo lo que sea una militancia diversa, una militancia nacional que no concuerde con sus objetivos. Es decir, que la política exterior, en este caso catastrófica, alienada, con la situación en Ucrania, lo que va a traer es más represión desde el nivel interno. Por supuesto hay que ver cómo se va a realizar la intervención en los 90. En la guerra del Golfo nos costó los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Pero primero hubo una intervención y después hubo bombazos. ¿Y si esta vez están primero los bombazos antes que la intervención? ¿Y si esos bombazos no responden forzosamente a los comunitarios naturales, sino que son lo que se llama operaciones de falsa bandera? Es decir, hago un atentado terriblemente luctuoso, injustificable y acuso a los rusos. Entonces, bueno, claro, a 14.000 kilómetros es obvio lo que va a suceder, ¿no? Eso pasó también, y lo recordábamos el otro día, con el hundimiento del crucero Main, del acorazado Main, en Bahía de La Habana, lo que le permitió a Estados Unidos al fin del siglo XIX entrar en la guerra cubano-española y convertirla así en la guerra cubano-hispano-norteamericana que le dejó a la República de Cuba la famosa enmienda Platt que permitía que Estados Unidos interviniese, cuando quisiese, como quisiese y del modo que quisiera, en los asuntos internos de Cuba. Bueno, eso ya no es alineamiento, sino que es alienación. Por eso pensamos que desde el laberinto es importante alertar sobre todo lo que puede suceder y recordar, junto con Klausewitz, que las guerras tienen objetivos políticos. Pero debido a cuenta de este régimen, que seguía por Vox Falopa en Twitter, parece que solo existe Twitter, la twittósfera, la caverna de Platón o la taberna de Platón, si pensamos en Galtieri, es esta cuestión de decir esta guerra va a tener objetivos económicos. ¿En serio vamos a hacer eso? ¿Vamos a embarcarnos en una aventura que solo nos puede traer desastres? Pero lo que está buscando este régimen, Millet y los empresarios que lo sostienen, la clase empresaria que lo sostiene, los monopolios privados, locales e internacionales, lo que buscan es llegar a puntos de no retorno, a convertirnos definitivamente en una colonia. Cuidado, Argentina, que cuando te hablan de alineación, están hablando de alienación. Atentos y vigilantes. Viva la patria. Muchas gracias.